bienvenidos a méxico el marcha de manera rápida te quiero invitar a que te suscribas al canal amigas y amigos somos testigos de la delincuencia somos testigos de cómo un grupo de personas podría haber incendiado el rancho de pepe aguilar hay que recordar que recientemente el astro mexicano de la música el la leyenda pepe aguilar tuvo un enfrentamiento con un personaje ahí también de la música quien tiene muchos seguidores especialmente jóvenes que le perdió el respeto a pepe aguilar y se hizo de palabras por supuesto después este personaje se retractó y dijo que pepe aguilar pues era un grande bueno el tema es que pepe aguilar por un lado tuvo la la discusión con con este personaje y por otro lado se comprueba que su hijo estuvo involucrado en una red en la que pues llevaban personas a otros países y la y les cobraban por ello le llamaban le llaman por polleros en en el bajo mundo o tráfico de de personas así que pero bueno vamos a ver cuál es la situación resulta que este fue el personaje que se metió en contra de de pepe aguilar dicen que el hijo mayor jose emiliano aguilar reapareció en redes sociales y mandó un mensaje subliminal de las organizaciones delictivas vamos a ver lo que dice este vídeo de manera muy rápida eso es lo que dice el mensaje subliminal del hijo de pepe aguilar quien estuvo preso por haber sido parte de esta red de de personas de que se dedicaban a hacer a hacer hacer dinero con otros con otros seres humanos y bueno vamos a ver lo que sucedió con el rancho de pepe aguilar es una tristeza que un rancho tan bonito como el de pepe aguilar pues fuera consumido por este por esta situación dice que fueron años de lucha pepe aguilar aprovechó uno de los de los post que acompañó con imágenes de los vídeos para agradecer a las autoridades por su intervención el músico pepe aguilar dio a conocer a través de su cuenta de instagram vídeos sobre lo que consumió una de las propiedades de su familia sin mencionar el lugar donde ocurrieron los hechos el cantante ranchero lamentó que esta situación acabara con un patrimonio de años de lucha sin embargo destacó que aunque se vieron dañadas mil hectáreas de pradera artificial no hubo lesionados ni otras pérdidas de propiedades aledañas y dice y es así como años de lucha de sueños de entrega de ardo trabajo se pueden esfumar en unas horas como mágicamente hasta el momento no hay lastimados ni daños en casas de los alrededores y así es como luce la propiedad de pepe de pepe aguilar en este momento ahí se puede apreciar cómo se está consumiendo un pues un pedazo de madera y de fondo podemos ver cómo de pepe aguilar está grabando esta situación una lástima de verdad mil hectáreas se perdieron probablemente pues puede estar ahora sí que en los próximos días este este madera en el aire y esta la 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 publicación del mismísimo pepe aguilar 40 mil me gusta en su cuenta de instagram dice sólo más de mil hectáreas perdidas de pradera artificial que siempre fueron el orgullo de don antonio aguilar estandarte de la música mexicana escribió al alcante al pie del vídeo de lo que sucedió que compartió en instagram pepe aguilar aprovechó uno de los post que acompañó con imágenes de los vídeos para agradecer a elementos de la sedena de la guardia nacional y de protección civil y de conafor a todos los vecinos familiares y trabajadores del rancho para contener pues esta situación que se llevó mil hectáreas como es aquí lo podemos ver lo que se abarcó este incendio hasta el momento no se sabe no se sabe si fue causado si fue provocado por el ser humano o si fue por causas naturales pero miren como pueden ver todo estuvo consumido se ve por ambos lados de la carretera como estas voraces situaciones acabaron con mil hectáreas de la familia aguilar déjame en los comentarios qué opinas crees que pudo haber sido parte de alguna venganza de alguna revancha de algún ahora sí que de algún fanático que no le gustaron sus declaraciones contra el otro artista déjame en los comentarios lo que sí te voy a platicar es que como este su hijo estuvo ahí involucrado con esta situación vamos a escuchar para que veas que no no es no es una invención de nosotros aquí está en los vínculos que tienen el hijo del cantante pepe aguilar con las organizaciones delincuenciales vamos a escuchar de manera muy rápida vamos a escuchar de manera muy rápida indica que los inmigrantes confesaron haber negociado entre tres mil y sesenta mil dólares para ser cruzados ilegalmente a eeuu el común denominador de la reacción es no había necesidad para que este muchacho hiciera eso jose emiliano salió en libertad condicional tras pagar una fianza de 15 mil dólares el abogado de aguilar pidió respeto y privacidad para la familia entendemos el interés en el caso de nuestro cliente considerando la carrera musical de su padre pues así fue así fue amigas amigos lo que sucedió con el hijo de pepe aguilar que salió bajo fianza todo mundo estuvo sorprendido de que pues el hijo de uno de los cantantes más importantes de la música mexicana estuviera recluido en un enfrentando un proceso penal que bueno ya otra historia es que salió bajo libertad 15 mil dólares se pagaron para liberarlo y bueno no tuvo mucha gente lo ve bien a esta a estas organizaciones que que ayudan a otros a cumplir sus sueños a pasar para trabajar al otro lado sin embargo pues se considera parte de uno de los males más grandes que es que las familias generalmente son estafadas y que cobraban pues grandes cantidades de dinero para lograr ese sueño para para los migrantes pero bueno esta es la situación con el hijo de pepe aguilar y esta es la situación con natana el cano quien quien pues se pusiera el tú por tú con pepe aguilar y empezar a decirle de cosas vamos a escuchar las declaraciones por mucha gente cree que fue él o algún fanático que le que le prendieron el rancho vamos a escuchar de manera rápida son los corridos tumbados pues la verdad a mí no me gusta porque porque a mí no me gusta ese tipo de música habrá gente que sí se respeta ok pero ahí vas a tirar mierda con las palabras más mierdas que puede existir entonces que eres un pendejo que pinche vato pendejo a la verga esto se refirió diciendo a pepe aguilar no me hubiera imputado si hubiera dicho otras palabras diferentes la neta pero las palabras que usó para describirnos que puta madre quieres que haga hay disculpe las groserías pero está hablando de pepe aguilar en este momento se puede decir a la verga tú y todos tus fans que ya están en la pinche tumba todos tus fans a la verga no existe ni uno ni mi mamá le gusta güey ni a mi jefa ahí nomás dejando claro a ver señor para los que no sepan y para los que siguen aferrados estos no son corridos ya esto miren eso eso fue lo que dijo de pepe aguilar este pues natanel cano en el que pues expresa el vídeo en su vídeo en sus palabras expresa el coraje que le tiene al músico de banda y por eso se especula que puede haber sido él o incluso algún fan el que iniciara este pues este accidente para para pepe aguilar esta desgracia para la familia aguilar en donde perdieron mil hectáreas alrededor de mil hectáreas en un que se convirtieron en humo básicamente pues déjame los comentarios que piensas tú crees que se trató de un caso fortuito o crees que esto de natanel cano es puro humo como dicen por ahí también crees que pudieron que pudieran estar implicados en miembros de la organización en la que trabajaba su hijo para transportar gente de un lado a otro también déjamelo en los comentarios pues amigos estamos llegando ya al final de este vídeo quiero agradecerte que te quedaras hasta esta parte recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate actúa y pon a méxico el marcha nos vemos hasta la próxima y